¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro estamos en Clash Royale, en la serie... Sin gemitas, ¿no? Sin meter nada Sin meter nada Suena espectacular, cuanto menos Bueno, a ver Peñate un poquito, ¿no Sergio? Bueno, vamos a darle callita a esto Tenemos muchos cofres por abrir Tengo cartas por mejorar, porque estoy pidiendo a los chavales Que me donen alguna cartilla Y yo también dono lo que tengo, que tampoco es mucho, pero bueno Entonces tenemos para mejorar esto y esto Lo vamos a hacer, por supuesto Así vamos a subir a nivel, yo creo Nivel 4, ¿no? Vamos a subir a nivel 4, o ya mismo Bien hecho Mejoramos la Valkiria también Muy bien Y ahora lo que toca es lo que toca No tenemos oro ni para estar escondidos Van a buffar al caballero en el siguiente parche Le van a subir la vida un 10%, gente Dame una epic, anda Venga Te estás deseando, loco Seguimos aquí poquito a poco, gente Vale, tenemos cositas para mejorar De nuestro mazo principal solo esto Las arqueras Que las vamos a hacer, claro Y vamos a seguir dándole a full, ¿no? Con nuestro macete que va cogiendo color Podríamos meter alguna carta nueva A lo mejor nos interesa, ¿eh? Yo creo que de momento el mazo no va mal Luego vamos a ir viendo Venga, vamos a jugar, gente Vamos a ver Venga, gente Go Se viene un gigante de esos, ¿no? Este está flipando Pero en colores Está columpiándose un poquito Nos toca atacarle bien además ahora Mira a los esqueletillos Cómo se lo van a marcar Los esqueletos meten bien O sea, van a reventar la torre Correcto Perfecto Ese ataque te ha salido un poco rana, ¿no, campeón? Venga Y ahora soy yo el que va a mandar a Papá Oso por la derecha Con una pequeña tristanita, quizá Perfecto Lado de la torre se está jodiendo Tira para adelante, Sergio, un poquito Venga A darle cañita Eso es Tristanita Se la ha marcado, gente No tiene nada Ahí tenemos nuestro cofre Nuestro cofre mágico Me lo habéis comentado, gente Le vamos a dar Son doce horas Son doce horitas Mira, lo voy a dejar para luego Bueno, ahora vemos A ver qué hace Que aquí los chavales Te meten un combete rápido Pues me toca a mí, venga Vamos a mandar algo sencillito El tío está feca, ¿no? Estas son las buenas partidas, gente Las que todo el mundo quiere Mira, nivel 5 el tío Con un pro Para bajar Pues nada Vamos a acabar la partida rápido Que no Yo esto no quiero Sabes, que se alargue, gente Vámonos Hacemos tres copitas Que nos salen gratis Y a la siguiente partida Venga Venga, otra cosita Free point, ¿eh? Así de a gusto Vamos Fin de la partida Venga No sé si vamos a conseguir El cofre de coronas En este vídeo A lo mejor sí Sería lo suyo A ver un gigante ahí Risas Vamos para allá Le vamos a proteger Con esta Y con este Algo ha hecho, ¿eh? Algo ha hecho, no Se lo ha marcado Habíamos hecho un buen ataque Ahora tenemos que esperar Para volver a contraatacar Bueno, nos toca Darle con esto Antes de que llegue La Valkiria Por favor ¿Sabes? Porque si no Ahora de esta manera Podemos joderles A los otros dos ¿Sabes? Vale, perfecto La Valkiria cae ya, ¿eh? O debería caer Vale, ahora aquí Le reventamos un poquito Está bien Dragoncete Y el dragoncete va solo A hacer algo Algo era Por lo menos Ese la jode, ¿no? Un poco A ver No lo suficiente Aquí la brujita no Me toca atacar Me toca con todo Campeón No, eso no va a hacer nada Eso no va a hacer nada Seguimos, ¿eh? Que se vienen las tres Se vienen las tres Se vienen las tres Vamos Oh, quizá no Bueno, sí, 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 sí Sí que se vienen Sí Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Yo quiero mis tres Coronitas, por favor Llego copa muchas veces Venga Bien Tristanitas Cómo me gusta esa carta Bien hecho Perfecto Vamos a desbloquear uno de estos Tenemos ya el este Lo tenemos ya Vamos a jugar una más Bueno, una ahora vemos Vamos a sacar Una Valkiria de primera Saber que juegan Muchas veces hay que esperar ¿No? Pero Se ha fumado algo grande En este tío Yo creo Esto van a hacer un poco de daño A la torre Ahora se tiene que preocupar El tío de bajar algo Eso no hace nada Amigo No hace ni mierda Saque esqueletos Antes de morir Hija Ya lo saco yo Toma Toma Me toca con el Gigantodon Hasta luego Los barriles esos No los juegues así En la puta vida Y más con una Valkiria Loco Se viene el Mega Ataque Venga Esto serían tres coronas Que no tenemos Tristanita Dale el golpe de gracia Por favor Venga Caese 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 Has llegado tarde Y mal Iza Pues eso eran Eran tres Tres de estas Porque creo que puedo sacar uno más Puedo sacar más Mira ya tenemos al Mini P.E.K.K.A. La bola de fuego Madre mía Ha no salido nada mal Podemos conseguir otro Lo malo de subir tan rápido Ya sabéis lo que hay Luego pues Nos quedamos por detrás Con las cartas Pero bueno No pasa nada Este está flipando Pero en colores No entiendo Ha gastado mucho el Isid Así que Nos toca atacar ahora Vamos a atacar con Tristanita Ojo, ojo, ojo Rápido, rápido Vamos a ver si hace algo esto Si lo hace Tira para adelante Como lo de Alicante Venga Perfecto La torre cae Ahora hay que defender esta Que nos le han dado un poquito de caña Métele Métele a la casa A la casita Perfecto 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 Las saqueras no mueren Las saqueras no mueren Los otros sí Rápido porque los esqueletos los tiene ya Vamos, vamos, vamos Los tiene ya mismo Venga, que se le cae la otra también Perfecto Perfecto Ahora simplemente Defender lo que queramos Aunque tres copitas No estaría mal Ah, que mal eso Me ha jugado Hay que tirársela Vamos, mira, mira Todos ahí Vamos Tres copitas Gracias, señor Creo que sacaré esas coronas Fuera de cámara Pero voy a subir de arena Es lo malo Lo malo Porque no vamos a conseguir casi cofres Bueno No pasa nada, gente Nos estancaremos en alguna Con el free to play, ¿sabes? Tampoco pasa nada Está gastando demasiado Leesir Me toca atacar Me he gastado muchísimo, ¿eh? Esto cae Me voy a seguir Voy a seguir Porque el tío está jodido De Elisir Vamos Vamos a dar un poquito más, ¿no? Este episodio Nunca hagáis esto O sea, no mandéis al gigante Solo, sin nada Sin nada O sea, no No, 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 no Me va a matar a esos, loco No era necesario las flechas Mal jugado por mi parte He gastado tres de Elisir A lo tonto El bebé dragón ya hace su función O sea, no Lo he gastado a lo tonto, gente Que le pegue a la torre si quiere un poco Habría que atacar por el otro lado Pero bueno No pasa nada Este aquí igual empatamos, ¿eh? Porque tiene Tiene muchas tonterías Ojo, ¿eh? Se va a cargar a todo eso No, no No, a Tristanita no Tristanita no Que está rotísima, loco A Tristanita no Hay que sacar gigante Y este ahora Vaya hostia No tendrá mucho Elisir ahora Rápido Para que dure más el gigante Y podamos hacer algo, loco Un golpe ¡Dale un golpe! Vale, está bien Ahora hay que defender con todo, ¿eh? Hay que defender aquí con todo No sé si le va a dar tiempo a tirar otro No, le he liado Dale, una, una No está mal A ver, espérate Bueno, un mal No sé yo eso lo que pasaba, ¿eh? Algo pasaría Hay que hacerse tres ahora, ¿eh? Como sea Vamos El tío este Me saca ya nivel, ¿no? Nivel 5, venga Hay que intentar hacer tres Pero claro Si fuese tan fácil Un buen contraataque Ese es un buen ataque El que me va a hacer el amigo Vamos, gigante Bebé dragón, rápido Vale, bien Vale, vale, vale Seguimos con este Y ahora, gigante El dragón no vale Para un objetivo no vale Se ha ido el tío Se ha ido el tío Venga, nuestras copas Vamos, por favor Se ha ido, se ha ido O sea, ha hecho raguequiz ¡Satan! Y estamos en arena 3 Pues justo Subimos Y eso nos tendrían que dar algo de la arena 3 Seguro No lo quiero El cohete Otro mini pequita Épica Bueno, está bien Pues eso Gente, espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Todavía me quedan muchas cartas por encontrar Por supuesto Nos vemos ¡Vamos!